¿Qué tal es Mike? ¿Tienes cargo? Ve nomás que bien te quedan los chanel, güey. ¿Cómo así me vas a recibir en mi primer día? Tengo junta con la gente del PRL, vamos a lanzar la campaña y pues hay que impresionar a la gente de Nuevo Toledo. Buena suerte. A ti también, con Isabel. Hola. 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 Estoy buscando la oficina de Isabel. Isabel Iglesias. Si estoy en el edificio correcto, ¿no? Sí, sí. Es este, ahí. Entras por... Ah, ya. Gracias.